Airbnb es una plataforma que pone en contacto a personas que buscan alojamiento y personas que lo ofrecen con Airbnb tú vas a obtener una experiencia más genuina y auténtica vas a poder encontrar alojamientos para todos los gustos vas a encontrar incluso hospedajes mucho más baratos que un hotel y te va dar mucha confianza a la hora de hacer una reservación en esta plataforma en este vídeo te voy a explicar cómo registrarte en Airbnb totalmente gratis y para las personas que se registren con el link de la descripción obtendrán 963 pesos de regalo para tu primer viaje o lo equivalente a 50 dólares entonces ya sabes aquí en la descripción está el link da clic y enseguida te explico los pasos a seguir para tu registro muy bien al darle clic en la descripción del vídeo me lleva a esa parte donde dice que te tienes que registrar para conseguir 963 pesos de descuento en tu primer viaje entonces tienes tres opciones de registro tú te puedes registrar con facebook con tu cuenta de google o puedes registrarte con cualquier dirección de correo electrónico para este caso me voy a registrar con mi correo electrónico así que voy a dar clic en este botón rojo y bueno aquí es bastante sencillo con el registro primero tienes que colocar tu correo electrónico aquí lo pongo rápidamente después escribes aquí tu nombre y tu apellido y vas a colocar una contraseña aquí como lo que te piden es que tengas una contraseña de al menos ocho caracteres y no puede contener tu nombre ni tu dirección de correo electrónico en la contraseña así que ya que tengas esto tienes que colocar tu fecha de nacimiento empezando por el mes el día y el año sí una vez que te aseguras que toda información está correcta damos clic en regístrate muy bien bueno yo voy a cerrar esto y aquí nos pide airbnb que aceptemos los las condiciones de servicio y te comprometas a respetar a todos en airbnb vamos a darle clic en aceptar ok aquí nos están dando la bienvenida a airbnb muy bien ahora lo que nos pide airbnb es que confirmemos rápidamente algunos detalles antes de activar nuestra cuenta para eso damos clic en el botón rojo son cuatro pasos que hay que seguir bueno en este paso nos piden agregar una foto de perfil en donde de preferencia que se te vea bien la cara y que no incluya información personal o información delicada puedes cargar la foto desde el disco duro de tu computadora o de tu celular o también puedes utilizar la foto del perfil de facebook o incluso si deseas lo puedes hacer más adelante pero es muy importante este paso yo lo voy a dar clic en lo haré más tarde en el siguiente paso nos piden confirmar nuestro número telefónico si tú no tienes a la mano tu número celular no te preocupes le puedes dar clic en lo haré más tarde para mi caso si tengo mi número lo voy a colocar inmediatamente vamos a darle clic en confirmar y ahora nos piden ingresar el código de cuatro dígitos entonces te van a enviar un mensaje a tu número de celular si es que lo colocaste y bueno yo lo acabo de recibir así que inmediatamente voy a colocar los cuatro dígitos muy bien en el siguiente paso nos piden revisar nuestro correo electrónico porque nos van a enviar un enlace de confirmación este paso si es muy importante que lo hagas así que vamos a revisar inmediatamente nuestro correo electrónico que me acaba de llegar para confirmar nuestro correo electrónico simplemente presionamos el botón de confirmar correo muy bien ahora nos manda a esta página donde vamos a iniciar sesión colocando nuestros datos de acceso a como es nuestro en este caso nuestro correo electrónico en nuestra contraseña vamos a iniciar sesión nos piden una vez más que agreguemos nuestra foto de perfil yo de momento no tengo alguna foto a la mano donde aparezca mi rostro pero si tú cuentas con una te recomiendo agregarla inmediatamente entonces muchas felicidades ya estás listo para buscar una vivienda para hospedarte en tus próximas vacaciones y ahorrar dinero al hospedarte para comenzar damos clic en empieza a explorar si por alguna razón te aparece la página en inglés y tú la deseas en español en lugar de airbnb.com le puedes borrar el punto com y le ponemos airbnb.es le aplastamos enter y ya tenemos la página totalmente en español y bueno aquí voy a aceptar las políticas de cookies airbnb ha crecido mucho en los últimos años y ellos tienen aparte de los servicios de hospedaje cuentan con más servicios mira aquí tienen por ejemplo los servicios de restaurantes aventuras experiencias este servicio de airbnb plus estancias y también puedes ganar dinero compartiendo ya sea tu habitación cuarto casa departamento etcétera a través de esta plataforma airbnb y pues aquí hay más servicios por si deseas revisar a detalle cada uno puedes darle clic por lo pronto si deseas obtener tu descuento en tu primer viaje necesitas hacer la búsqueda y filtrarla para que airbnb te muestre las casas o habitaciones más convenientes para ti y tu familia yo para este caso lo estoy filtrando como si fuera a rosarito baja california y fuera a llegar el sábado 29 con salida el día 30 aquí puedes colocar el número de huéspedes cuantos adultos niños y bebés entonces aquí tienes esa opción de colocar la cantidad de personas que van a acompañarte en ese viaje entonces simplemente lo filtramos entonces de acuerdo a mi búsqueda se encontraron más de 300 alojamientos y bueno cada uno tiene sus precios de todos sus variables necesitas revisar cuál es la más conveniente para ti entonces tú revisa las fotos cuántos si tiene aparcamiento si tiene para wifi cuántas camas cuántos baños etcétera y una vez que elijas el indicado para ti entonces supongamos que es este cuando tú le das clic y hayas revisado las fotos y sobre todo la reputación de la persona que te está rentando y bueno aquí el momento de hacer tu reservación arriba del total va a decir crédito del viaje y ahí te van a dar el regalo o el descuento por registrarse con el enlace que se encuentra debajo de este vídeo muy bien entonces date tu tiempo para revisar a detalle la habitación más conveniente para ti y tu familia yo por ahora me despido espero te haya sido de utilidad este vídeo gusto en saludarlos que pasen un excelente día se despide de ti adrián dueñez hasta la próxima